Bueno, son las... Ay, 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 ay... Dos y veinte Dos y veinte, me acabo de tirar un rato más Porque me levanté temprano Organicé un par de cosas y después de desayunar dije Bueno, ya fue, me voy a dormir un ratito más Porque yo me conozco, me conozco, no voy a dormir nada Hoy me voy a Sierra de la Ventana En tren con mi amigo Lauchita Y así que estoy muy ansioso Así que bienvenidos sean muchachos a una aventura más Tenrubor, otro viajecito que filmamos Bueno, les cuento más o menos cómo es la cosa de hoy Yo ayer preparé todo Ya tengo todo preparado Uy, la luz, mierda Yo ya tengo todo preparado para el viaje Salgo con Laucha, con mi amigo Laucha que ya lo van a ver Salgo de acá, de Constitución A las aproximadamente 7.50 de la tarde Y Waldo, como va a ir en la camioneta de él Que ya lo habrán visto en otros videos Sale aproximadamente a las 12 de la noche de acá Para llegar justo cuando nosotros estamos llegando con el tren Y ahí nos subimos todos a la camioneta Y arrancamos Así que bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo viajecito Esta vez Sierra de la Ventana Y puede ser que algún lugarcito más Puede ser, puede ser Así que acompáñenme Bueno, estamos llegando un poco tarde Por eso no filmé desde que salí de casa Pero el señor Laucha ya llegó Perdón, usted me estaba peinando Ya llegó Lauchita Así que no estamos todos Porque Waldo y Kevin Van a viajar aparte Ellos viajarán en la noche en camioneta Tienen unas 6 horas aproximadamente de viaje Entonces van a estar saliendo más tarde Nosotros como tenemos 12 12 horas de viaje Salimos ahora a las 7 y 53 Si no demora el tren Así que bueno, les voy a mostrar como Si puedo, ojo Como llegamos a Constitución Y si puedo filmar algo Les muestro Y si no directamente Desde los coches adentro Y les muestro un poquito como es viajar Desde Buenos Aires Hasta Tórkiz Bueno, ya estamos en el tren No les pude mostrar la entrada A la terminal de Constitución Porque está llena de gente No quería arriesgarme a sacar el celu Después tuvimos que pasar por un embarque Entre comillas Porque nos pidieron el documento y el boleto Y después aproveché los últimos momentos Antes de que arranque Para terminar algo Para poder ahora estar haciendo este video Lo quería hacer apenas salgamos Ahí estamos con el señor Lauchita Que nos espera en unas largas 12 horas de viaje Nosotros tenemos el asiento 31 y 32 Así que les voy a ir mostrando Que tal viajar en tren Desde Constitución hasta Tórkiz Y no podemos tomar cerveza La concha de la lorra Recién mi compa Laucha Le agarró curiosidad Saber más o menos Como era el menú Porque están pasando con los carritos para comer Te dan bebida Te dan algo para comer Y nada Quisimos preguntar los precios Así que les dejo con este video Que van a ver ahora Que Laucha le preguntó Y vean Este país es de la mierda ¿Qué hay? Almóndiga con arroz Con salsa filet ¿Y eso se paga aparte? Sí, esto es la buena fría Ah, la de... 800 vale el plato Ah, 200 huevos Parado ¿Y viene con algo? ¿Tipo postre? No, es de... Como algo de... ¿Tipo postre? No, no Ah, tan barata 800 mangos 800 con salsa ¿Y de qué era? Era... Albóndigas con arroz Albóndigas con arroz 800 mangos Tenían que ser las mejores Albóndigas con arroz De la faz del universo ¿No? Con acudiantes 8 gamos Pero... ¿Cuánto? Pero doble Boludo, pero ni en... Ni en un restaurante Está 800 mangos No, para nada Encima no te trae nada No es gelatina Por lo menos Le pregunta el postre Y le dice No, tampoco tanto Y es como Pero 800 pesos Y dijo que es barato Encima, viste ahí No Así que bueno Ya saben Viajar en tele Es barato Porque estos pasajes Salieron 650 pesos Bueno 600 pesos Pero Traigan para comer Porque 800 plazo 800 plato 800 pesos es un plato Así que ojo Traigase para comer No sean boludos Estamos en una operación secreta Espero que se escuche Ahí Se callaron todos Hablen 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 ahora Estamos en una operación secreta Que es Que es Bien, gracias Muchas gracias Que es Poder Tomar una birra Pero El tema es que Ya dijeron Que no se puede Pero tengo un plan Tengo un plan Miren esto Primero que nada Yo tengo Este termo Que lo están viendo Que tiene 750 Centímetros cubitos Es una lata De Porque si Bueno Para los que siguen el canal Se van a dar cuenta Que siempre me suena el celular Cuando guardo Cuando firmo un video Hay otro Perfecto Siempre que firmo un video Siempre Me suena el teléfono En 4000 videos de mi canal Pasa lo mismo Bueno Seguimos explicando Tengo una botellita Que es Perdón Es un chiste Es un chiste Pablito Vamos a ir a buscar Es Pablo Les voy a mostrar la operación A ver Yo tengo esta botellita Que es una botellita Para tomar agüita Que tiene 750 centímetros cúbicos Por lo tanto Una lata de medio litro Entra perfectamente Acá ¿Cuál es el tema? Esto estaba lleno de agua y hielo No sé si se nota Ahí tiene hielo Entonces no puedo poner nada Acá Lo que voy a hacer es terminar De tomar esto Y los hielos Los vamos a vaciar En esta botellita En esta botellita Entonces lo que voy a hacer Después va a ser Meter esta botella Ahí al costado Destapar la lata Lo más silenciosa posible Y servirla acá Operación cerveza Con éxito La ucha se atragó Con un chocolatín Toma boludo Toma Bájalo Sí. 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 Muy bien. Sí. 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 Bueno, gente, después de una larga noche sin dormir, porque la verdad que yo por lo menos no pude dormir, pues pude dormir. Esa cara lo dice todo. Entre que por ahí no es muy cómodo, en realidad el asiento es cómodo, lo que no es cómodo es que no se pueda reclinar tanto. Mucho espacio tampoco hay de acá, de las piernas al asiento de adelante. A ver, repito, los boletos salieron 600 más, es un viaje de 12 horas, esta piola está buena. Estamos por llegar a Bahía Blanca, para que se den una idea. Cuesta dormir, es así. Tráganse una almohadita, tráganse una frazadita porque puede hacer frío. Cuesta dormir, para los dormilones, los que se duermen en cualquier lado se van a dormir igual. A mí que me cuesta que soy un poquito más, rompe bolas para dormir y con la comodidad para dormir. No pude. Pero igual con la adrenalina, con la emoción de estar viajando, ahora llegamos, vamos a ver al clive. Ya nos subimos en la camioneta, ya ahí como que va a cambiar todo. Yo, pero tipo 8 de la noche me voy a estar muriendo, me voy a hacer un son de realidad. Así como bueno, ya estamos por bajar. Bueno cheve, muchas gracias, que tengan buen viaje. ¿Dónde estás? Borrique Aladio. Bueno muchachos, como verán, ya estamos en la estación de Torquins. Ya llegamos. Esta es la estación más cerca a Sierra de la Ventana, que hacia allá nos dirigimos, pero como verán es bastante rural. Bueno, ese es el tren en el que estábamos viajando. Y ahora vamos en busca de los chicos que me dijeron que ya estaban por acá. Y me parece que los estoy viendo, así que vamos por allá. ¿Qué onda en viajecito en tren? Espectacular, salvo por un motivo. No había postre en el plato del tren. ¿Cómo puede ser el cenaje? Te invita a darme, hermano. Lo compensamos con cerro de cerro. Sí, amigo, nos tomamos dos litros y medio de birra. Dos litros y medio de birra. La verdad que para no comer mucho y para estar sentado 12 horas, no es recomendable tomar 12 litros. ¡12! ¡12, amigo! Que tomamos 12 litros. ¡A 12, 100! No es recomendable tomar mucha cerveza, pero... Ayuda a mimir. Ahí están. Ahí justo los estoy viendo los pibes. Sí, igual, amigos, yo no dormí un carajo. Por más birra que birra, no dormí un carajo. No, yo tampoco. Es más, si los dos pibes que estuvieron al lado de nuestro, ven este video, y una enseñanza de vida, no hablen tanto. Están viajando, están todos durmiendo. No hablen. Se cierran el público un poquito. Nene, por favor. Respeto y empatea ante todos. Vamos en búsqueda de los muchachos. ¿Cuándo? Bueno, no encontramos a los pibes, así que voy a guardar el celular. ¿Cuándo? Vamos a ver dónde están estos locos. A ver qué onda. Hay que cruzar el otro lado, dale. Dale, ahí vamos. ¿Es aquella es? Claro. Acabamos de encontrar a los pibes, salimos por el otro lado. Por este lado no es. Así que vamos a buscarlo para allá derecho. Menos mal que llamaste, mira. Menos mal, ¿no? Menos mal. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Waldo hizo? ¿Te lo comiste a Waldo? Dale, decílo. ¿Lo carneaste? No, estoy durmiendo ahí en la caja. Tengo que ver esto, amigo. ¿Cómo entro? No hay un Waldo ahí. No puede ser. ¿Ahora sí? Sí. Es un Dementor, amigo. No. Bueno, voy a relajar un poco con los chicos, muchachos. Y después, cuando sigamos la ruta, seguimos filmando. Así que no hay buen plato. No hay un buen plato.